Y bueno pues ya regresamos aquí a VIPink, ahora si vamos a sorprendernos Les dijimos que el mago era guapo, nos quedamos cortos ¿Cómo estás Adrián? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bienvenido a VIPink Muchas gracias a todos Mira que barbas Mira que barba Mira, mira Se aguanta, se aguanta Se aguanta, se tiene 26 años, ¿tú crees que no va a aguantar? Que no haría con esa barba Nosotros, pero Corres 10 kilómetros ¿Corres 10 kilómetros? No, ¿cómo crees? En bicicleta tal vez, pero correr no Yo a veces corro Pues a mí pedaleame 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 Fuera de mi casa, maldita mata Marginal Oye, a ver, cuéntanos Pero yo necesito que la gente, nuestros amigos que nos están viendo, te conozcan ¿Eres artista plástico y mago a la vez? O sea, ¿cómo se hace esa fusión? Así es, bueno De hecho, trato de unir estos dos mundos Tanto el arte, como el arte plástico, como el arte escénico Que es la magia Y trato de todo enfocarlo hacia un mismo objetivo El cual es hacer dudar a la gente de su realidad Ajá ¿Qué más quisiera yo? Tener como mucho tiempo para poder educar a estas personas Que no todo lo que conocen es real Y que hay muchas más opciones en este universo Pero se me hace más fácil hacerlo siempre con un truco de magia Porque así es como se pueden cuestionar Qué es lo que está sucediendo aquí ¿Tú crees que la gente hoy en día sea muy fácil sorprenderlos o muy difícil? Pues por ejemplo, ahorita los niños están como muy despiertos o maleados Y es como un poquito más difícil hacerlos sorprenderse de algo Porque ya, igual, ya están como muy aseñorados, por así decirlo Y creen que todo ya está dado por hecho O sea, un niño te puede aguantar ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Cinco minutos? Ajá Y ya después se da la vuelta y se va Y ahí te deja Y tú, bueno, tú no Pero uno como más va a se quedar como con la preocupación de Ya se largaron Sí, pues sí Y te me falta sacar al conejo Ahí está el conejo ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Bueno, entre arte y magia El arte lo he llevado toda mi vida Y la magia tengo como 14 años haciéndola Y te digo que fue como un principal recurso que utilizo Para que la gente pueda llegar más rápido a este mensaje Los distintos universos o las posibilidades que se llegan a tener ¿Dónde se aprende magia? O sea, ¿con Beto del Boticario? Él es muy bueno, ahora sí ¿Sigue vivo? No, ya fue Sí Después se espante Desapareció Ya desapareció Bueno, yo aprendí solo Fue como un ensayo y error Porque también tienes que investigar Y fijarte cuáles son las necesidades de la sociedad actual Porque ya los trucos que hacían hace 10 años Ya nos sorprenden a la gente ahorita Ya es como, seguro escondió algo por ahí Hay un hilo, algo Siempre tratan de descubrir qué es lo que estás haciendo O sea, ese truco donde se La rajaban y se abría la La cajita ya es viejísimo No, la cajita Este A mí también me sorprende Ese es como este Ese todavía sigue sorprendiendo Yo lo he visto todavía En las ferias de pueblo lo hacen Hasta las películas lo siguen haciendo Pero si saben el truco No Ah, bueno Investíguenlo Lo pones, sí, claro Ya hay accidentes reales Todo lo que ha pasado Así es Pero Los magos tratan de actualizarse Y de Por ejemplo Antes eran cajas Y ahorita hay uno que lo hace sin caja Solo se pone una banda aquí encima Y se parte Y se ve su cuerpo completo Y cómo está partiéndose Entonces Tratan de volver a capturar a esta gente Y que se sigan preguntando Qué fue lo que pasó Y probar los trucos que ya conocemos todos ¿No? De toda la vida Bueno, y por qué elegiste ser mago Y no Carpintero Ferrocarrilero Modelo Porque ya no hay ferrocarriles, güey O mi esposo Como no Pues bueno Sigue actuando algunas veces De hecho Este En cortometrajes salgo En mi página de De ¿El modelo es? En mi página de YouTube Que ahí está la tarjeta La pueden checar De hecho se llama Nostra Mafia Nostra Mafia Así es Tal cual se escucha Nostra Espacio Mafia Y Pues me desarrollo como en muchos terrenos Porque soy como muy inquieto Y no me puedo Yo sé Yo subí en un evento contigo ¿Por qué sabes? En el Que sí O sea Porque estuve en un evento Y aparte Con ¿Cómo por? Con Irene Moreno Luego con Irene Moreno Con Irene Moreno Que estaba cumpliendo los siete años de Las noches con Irene Ok Y ahí lo conocí Y de verdad Me sorprendió Porque de este lado Tenía toda una Una galería de arte Y de este lado Hacía magia Y era así En todos lados estaba Eres bastante inquieto Sí Pero bueno ¿Cómo fusionas entonces El arte Y la magia? Bueno Como te comentaba Fuera del aire Hice un proyecto Con el cual me titulé Que es un falso documental El falso documental Son Es una investigación metódica Que cumple todos los lineamientos De una investigación Tradicional y original Ajá Bueno Que es verídica Yo fui creando Parte de la información Por eso es un falso documental Porque son documentos reales Que les das un giro Para poder tomar La historia que tú quieres Yo abordé Porque tenía que ser Una Una investigación Sobre el arte Yo abordé La fotografía de aficionado Entonces Fui descifrando Cuáles son las posibilidades De la fotografía de aficionado El mal encuadre La mala obturación Todo ese tipo de cosas Y quedan características De este tipo de fotografía Y lo que siempre quedaba Como General Desde su inicio Hasta la actualidad Es el Valor adquirido El valor adquirido Es por ejemplo Tú tomas una foto Y aunque esté mal hecha La conservas Porque te recuerda Esa situación O ese momento Entonces Tú se lo puedes platicar A otras personas Y las otras personas Van a decir Ah está muy padre Que bien Pero nunca Nunca van a tener El mismo valor Que tú le estás dando A esa fotografía Claro Entonces Ese va a perdurar Y ese es personal Entonces Fui tomando Este valor adquirido Y le fui metiendo Poco a poco Un personaje A mi historia A mi investigación El cual Hice que Los sinodales En este caso Creyeran Sobre esta historia Y se fueran Identificando con él Le hice una tragedia Maté al personaje Y pues todos Se quedaron como En shock Cuando les dije Bueno muchas gracias Esto fue mi investigación Y fueron víctimas De un falso documental En ese momento Se les cae todo Claro Porque les destruye Esa ilusión Que ya se había creado Entonces Soy de los primeros O el primero En teorizar Sobre el falso documental Yo estuve haciendo Toda esta Investigación Les expliqué Fueron dos Investigaciones Por separado Y eso fue como Lo que me Me ayudó A tener mi mención Honorífica Tenía que decirlo Porque si no Nada sirve Nada sirve Que la haya ganado Gracias Aparte Bueno me imagino Lo complicado Que fue crear Todas las evidencias Si pero aparte Este Siempre fue como Mis datos a seguir Fue Me dijeron Investiga Algo que te guste Algo que domines Y algo que Te puedas saber De pieza a cabeza Que puede ser Una mentira Claro Tú la puedes inventar Te gusta Porque tú la inventaste A Robert No le digas eso Porque no te quiero decir De que sería su documental No dime el nombre Y yo pago el chisme Oye Y esto Del arte plástico Entonces ¿Cómo llega? O sea Ya tienes la mentira Y el arte plástico ¿Cómo decides Empezar a construir De hecho Obviamente Se hicieron pruebas Yo fabriqué Las pruebas Fueron arte objeto Las fotografías Eran fotografías Que yo había hecho Y que había descontextualizado Algunas otras También tenía que haber dibujos Porque se supone Que fui a entrevistar A niños Que habían visto Todo lo que Yo les manifestaba En este documento Yo hice los dibujos De los niños O sea Tienes que ir De alguna manera Destruyendo Todo lo que has aprendido Para volver a dibujar Como niños Y es muy difícil Ahorita en la actualidad Que yo pueda hacer eso Porque el dibujo infantil Es muy limpio Es muy sano No tiene como Paradigmas ¿No? Es tal cual Entonces Para mí Se me hizo muy difícil Poder hacer dibujos De niños Y se hizo Toda esta propuesta Plástica Con motivo A formar documentos Entonces Al momento de formarlos Pues se crea El falso documental Y es como Lo que comentaba Pero también esculpes Ah sí Soy escultor No querido Ahorita a ver si En cabina Nos pueden enseñar Unas fotografías Que De un trabajo Que hizo A mí me gustó muchísimo A ver si Ahorita nos pone Ahorita Ahorita Que está diciendo De los dibujos De infantiles Ahorita ya es diferente Ya los dibujos Que encuentras En los baños De la secundaria Ya no sé Cómo lo que hacen ¿Por qué pasó En los baños De la secundaria Tú? No De los chicos Ahorita Está chiquito Todo lo que es ¿Qué tienes que hacer En un baño de secundaria? Porque soy actor Y voy a dar funciones En escuelas Los adolescentes Uniformados Siempre han tenido Un atractivo Sí, no sé por qué Pero ya ponen Ruberli Es una Sí O ponen ya Y le pones abajo Pon algo que no sé No, le ponen Y esto Y esta Y la ponen Ruberli Pero haciendo otra cosa Mira Que si me sorprenden Mira, mira Estamos viendo En pantalla Aquí está Platícanos un poco De esas fotografías Es una escultura Que creé Hace poco Cuando hace menos De un mes Es un pulpo Se llama Dimensión roja Ahorita esa es la Toma superior Mida aproximadamente 1.65 Por 1.50 De diámetro Y es Es una propuesta Que estoy llevando Ahí está Se supone que está saliendo De un hoyo negro Y se puede poner Ruberli Cállate Por favor La idea es ponerla Obviamente O sobre un Lugar abierto O una galería Para que pueda Tiene un espejo de agua En la parte negra Para que refleje el cielo Entonces Pareciera ser Que sale de otra dimensión Pero la otra propuesta Es callejera Lo puedes llegar a poner Una coladera No En una inundación En una inundación Pones en el charco La pieza Y pareciera ser Que del charco Está emergiendo Un pulpo gigante Hay un charco Que carga Perfecto ¿Y de qué está hecho? Es de fibra de vidrio Este Se hizo todo Un procedimiento largo Para llegar a ese Más por la Por el transporte Porque en sí Lo iba a hacer de metal Pero Iba a pesar mucho No, pero Está bien bonito Oye, ¿y cuánto tiempo Te tardas en hacer Una escultura? Esa aproximadamente Tiene un mes De realización Wow ¿Y qué haces Con todas tus esculturas? ¿Las tienes en tu casa? ¿Las vendiste? En la mayor parte Las vendo Esa Va a entrar a un concurso A la UNAM A la Bienal Que espero ganarla Tenemos la exclusiva aquí Así es Muy bien Oye, ¿y no has pensado Hacer de pronto Una galería Con tus cosas? Sí, de hecho Estoy planificando Una galería Pero más que galería Es como una especie De aplicación Lo que quiero hacer En donde Se junten Artistas Por categoría Escultor Pintor Muralista Bla, bla, bla Y sí hay demanda De arte Pero la gente No sabe dónde buscar Y siempre busca A la amiga que pinta Aunque no se va a pintar Es la amiga La esposa De quién sabe quién Entonces Esperemos a que conteste ¿Ya? Ah, perdón Ah, ok Ay, mi amor ¿Podemos retomar? Retomemos Pero Sabes que Tienes mucha razón Esa escárraga Un segundo Cuando alguien Necesita O quiere alguna pieza Diferente Básicamente No sabemos a dónde ir Y muchas veces El público Y nosotros mismos Pensamos Que para tener Una pieza de valor Básicamente Va a costar muchísimo Y que tienes que ir A estas grandes Galerías Y que tienes que pagar En dólares Y que me consta ¿Eh? La gente le da miedo Nosotros a varias galerías Aparte de que Ya luego cualquier rayón Dicen que es arte Sí Esto se me hace precioso Porque el público Está increíble Pero de pronto Venden las puertas De los baños de secundaria Ajá Tienen esos dibujos Y ya es arte Literal O sea ¿Y a qué fueron Ustedes en la galería? ¿Qué te importa? Al baño de secundaria Al baño de secundaria Y carísimos ¿No? Sí Carísimos En San Ángel En la zona de San Ángel Aquí en el distrito Hay muchos parques Pero hay muchos costos Está muy padre Porque es accesible Hay muchos costos Pero hay uno que dice Uno de este tamaño ¿Cuánto vale ese? Así como para el baño De la secundaria No sé Noventa mil pesos Y dices ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? Pues él lo hizo No, no Yo sé Pero Lo que yo veo Dices Como los rayones Eso Neta ¿Vale noventa mil pesos? También supongo Que cada cabeza Es un mundo ¿No? Y todos tenemos Percepciones Perdón Distintas De lo que es el arte Lo que a mí me puede parecer Maravilloso Sí A ti a los rayos dorados No te gustan Pero te gusta el plateado Y a mí me gusta el verde Exacto Y a lo mejor para mí Sería un Hay gente que lo ve Como una inversión Hay gente que piensa Que es un gasto Pero en general Abriéndonos Como al panorama En general Cuando alguien quiere Tener una pieza importante Una pieza que sea distinta De algún Artista Conocido Lo buscas Aparte también No tenemos como la idea ¿Sabes? Y es importante Lo que estás diciendo tú Exacto De ese tipo De comprar arte Porque pues ya tú vas Y te dicen Esto es arte Y No Simplemente Con las personas Que hacen las muñequitas Yo prefiero mi arte Los artesanos Que hacen las muñequitas Eso lo malbaratamos Y le estamos regateando Lo regateamos Y es arte Es arte Sí porque me muero Otra vez Ay déjeme 3% Pero de vida real Ya eran niños En secundaria 61 3% Pero es que todo esto Es muy notorio Porque por ejemplo Vas a alguna De las tiendas De prestigio De marcas Y no regateas Es como Te dicen Son mil pesos Y los pagas Dices bueno Está bien Pero vas con la persona Que las hizo En un pueblo O en algún estudio O en algún taller ¿En cuánto? En cuánto 100, mil Y es lo menos Bueno dame 900 Por no perder la venta Ah ya Entonces Ruberle 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 Es muy así Entonces Cálmate Jamás Oye Y entonces ahorita Desmiénteme Lo artista plástico Trabaja con lo que tienen De recursos Yo sí Me gusta mucho Este Por ejemplo también El Toda la gente tiene Como idea Que el arte Es algo clásico Y yo siempre trato De educar Bueno soy maestro también En la academia De San Carlos Por ejemplo Esa bicicleta Se llama Vuelo Rojo Esta espectacular La amo ya La tienen en Televisa Radio En Televisa Radio Ok Y Pero Lo que iba ¿Es más caro Esto que puedes utilizar Lo que tienes a tu alrededor O Alguien que le invierte No sé Un cuadro Que está ahí Mira Es distinto Porque Entre Entre la estética El concepto Y todo El proyecto Que se tiene que realizar Previo A la A la creación De una pieza Es lo que cuenta También Entonces puede ser Un rayón Pero si es Algo conceptual Por ejemplo Yo hice Una serie De fotografías Hice una serie De fotografías Esa no Esa es de puentes De hecho De mundos paralelos Ok Porque sigo manejando Esto de la magia Mundos paralelos Entonces Yo hice No la entendí Cállate Cállate Cuéntanos Cuéntanos Adrián Hice una serie De tres fotografías En negro Porque se supone Que la fotografía Es el registro De los rayos de luz Ajá Y lo que refleja Es lo que captura Este Permanente O pseudo permanente En una memoria En un rollo En lo que sea ¿No? Entonces Yo hice tres fotografías En negro Porque es como Mi especie De antifotografía La vibración De la luz Es de una manera Nuestros ojos Los lentes De obturación Y todo eso Están diseñados Para captar Esta vibración De la luz Entonces Por eso Que podemos Decodificar el mundo Pero ¿Qué pasa Con todas Esas cosas Que no han sido Tocadas por la luz O que fueron Y no las captamos Nosotros Entonces No existen O si existen Pero no las podemos ver O si cayó El árbol En el monte Realmente habrá caído Puede ser Pero son Son ¿Qué es posible? ¡Miren un chiste! 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 Yo hice estas fotografías Desde que me mandaron La escaleta Traía un chiste Porque justamente Ataco esta Antifotografía ¿No? Lo que no pudo ser captado ¡Ataca esta! ¡Ya lo atacaron! ¡Todo fue teloso! ¿De qué no termina? Que me... Es interesante Fin ¿Tan rapidito eres? No No Sigue sigue Y este Y pues trato de hacer Este tipo de propuestas ¿No? Innovadoras Y a la vez Basándote en las teorías Así es Oye Y de la aplicación ¿Cuándo la piensas lanzar? Todavía estamos como desarrollándola De hecho vengo de una junta ahí Con mi socia Para ver Cómo íbamos a desarrollar todo esto Pero próximamente Si me hacen favor de invitarme Cuando ya esté Por esto Esta es tu casa Vamos a mi casa Si quieres llegar Cama Todo Si quieres Mi ropa Hacemos un perisco Puedes hacer conmigo Lo que se te pegue la gana Y vamos a empezar con cartas Así es Este Bueno Con la magia Sorpréndeme Lo que estaba comentando También fuera del aire Es de que En mi canal de YouTube Y en mi página de Facebook Siempre subo ahí Todas las actualizaciones Tengo un proyecto De 52 cartas Porque en cada baraja Hay 52 cartas 13 por cada palo O por cada Por ejemplo Ok Me siento al al lado De que estés aquí Yo lo que no he comido Yo no 13 por cada palo 13 por cada palo No sé Bueno y nada Ok Entonces La idea es de que Son 52 cartas Y en cada carta Tiene una firma De un famoso distinto Ok He tenido invitados Desde Molotov Panteón Rococo Victoria Volkova Chumel Torres Victoria Volkova ¿Ya es famosa? Yo considero Que son personas Que también Tienen que trascender En la sociedad O sea Que proponen algo Un beso Victoria ¿Lin May? ¿Lin May? ¿Te puedo ponerla Lin May en chinga? Puede ser ¿Podría ser? ¿Es un icono? Ya es icono Ya es leyenda La cara la tiene como de Cono? De guasa Ok Ya La chinga en paz Entonces Este Yo quiero que ustedes Formen parte de la baraja Y quiero que me pongan Su firma Y atrás Es su nombre Ok Mi firma Con la que me Bajaron ayer En el banco ¿Puedo hacer mi firma? Para que entren todos Te contara Mi hijo Mi firma aquí Y acá Mi nombre Así es El chiste es que Iban a entrar todos Ahí está Si entran Acá ponen mi nombre En la cabina Que no entramos En una carta Pero si Si entramos aquí Y la otra Le quiere firmar ¿Cómo? Si fuera Jenny Rivera También Entonces Ahora si que van a formar Parte de este proyecto Te amo más Y esto ¿Cómo va a salir? ¿Cómo lo vas a hacer? Al término de las 52 cápsulas Se va a rifar La La baraja Con todos los fans Y seguidores del canal Y ustedes también O sea Si nos pueden Apoyar también Podemos hacer la dinámica aquí Y que aquí se haga todo Sí Se ve súper chido Tenemos que estar Recuérdanos por favor En lo que terminamos de firmar Tus redes Para que la gente Empiece a saber Dónde Sí, claro Mis redes personales Son Adrián Rodríguez Puño de Hierro No pregunten por qué Este niño De verdad Es que se Se esfuerza cada vez más Porque me enamoré Tres Dos palos Dos palos En Twitter Soy En Twitter Soy Adrian RDZ Así tal cual se escucha E-I-D-I-N-R-D-Z Eso sí es simpático No es cierto Perdón Y la página de Magia Es Nostra Mafia Así está en Facebook YouTube Y Twitter Right Listo ya está Sí Oye ¿Tienes novio? Eh No Porque yo veo Que de plano Estas ya están Pero así Ahí están Bueno Sí chula Yo básicamente me pego Ok Ahí está Para que la puedan ver Ahí está La puede tomar Toma la cuatro Chimino Ahí están La grúa Perfecto Listo Entonces Aquí qué Es igual Ahora ya Un momento Voy a hacer Primero Para que todos Puedan participar Es como Truco de De calentamiento ¿Vale? Ay ok Quiero que pongan Todos sus manos así Va a parecer un elefante Uy No me morita No Están los pulgares arriba Y vamos a poner Los pulgares abajo Y la derecha Pasamos por la izquierda Derecha Andale Ay pero qué bruta eres Ay yo qué Pero Entrelazamos los dedos Y Un poquito más arriba Ok Ahí está Mira que chico Pero un problema Se va a agarrar al más Ya estando así Van a hacer lo siguiente Me van a ver primero Y después lo hacen ustedes A la cuenta de tres Tienen que hacer lo siguiente Van a girar hacia la derecha Primero observan Y después ustedes Miren Una, dos, tres Giramos Y separamos Pero qué bruta eres Te odio Lo vi Lo vi Era muy fácil Pero qué bruta Dido la otra A ver A ver Enseñales otra vez Ya Porque no te vieron Ay sí Y con el Con el codo Inlocado Ya Toda cuaca Probablemente Lo van a A cachar Ahí va Sí Pulgares arriba Después abajo Tienes que seguirnos Derecha encima de la izquierda Entrelazas Pero recuerda que El pulgar tiene que ir Bien agarrado Ajá Ya que están bien sujetos Los pulgares Ajá A la cuenta de tres Giras a la derecha Mira Una, dos, tres Y listo Ay pero qué bruta soy Listo Listo Ya salí Me caigo gordo Me caga no poder con las cosas No Ya me caga la Viendo los sabientes Es bárbaro O sea No Pero a ver Les voy a explicar después Cómo fue Porque digo No hay un tiro de cámara Que nos puede ayudar Aquí a ver la mesa Cámara Necesito cámaras En el tiro Un dron Para explicarles Cómo Y el por qué Pasó todo esto Pero Pasemos entonces A lo siguiente A ver A ver Si fue para calentar Está medio calor Es de que lo vi Ya me dio mucho calor Exactamente mi coca Ok Que mi marido me vea Haciendo posiciones extrañas Vamos a hacer este Este es el segundo nivel Vale No sé quién quiere participar A ver Memo Memo Ahí está Todos queremos Tengo una carta La que quieras Y después La vas a mostrar a la cámara Yo me voy a voltear Para que no vea Dame un beso Si quieres Para que no se vea Ahí está Ahí está Y estamos viendo Que está volteando Perfecto Muy bien Permítamela La carta Permítamela No te saques la movie Ahí está Ajá Si se ve en la cámara Ahí está Sí, sí, sí Ahí estamos a esta cámara Ahí está Ajá Ahí estamos acá Ahí está Ahí está Perfecto Voy a meterla en la baraja Tú métela Así Para que se vea Y vamos a hacer lo siguiente Voy a revolver un poco Ajá Ok Estamos a correr Para que se escuche Y ¡Ya! ¡Niñas! Tranquilas Y todas las Ok Y me vas a decir Si La carta que voy a sacar Es tu carta o no es tu carta Ajá Voy a sacar esta Me vas a decir ¡Ah! Esa sí es Es una jota Sí es la bella Que la vi Es la jota La jota de corazón No es tu carta ¿No? ¿Seguro? Ok Voy a hacer lo siguiente Voy a tomar la carta Y ¡Ay cabrón! Es cierto Por Dios ¿Qué pedo con Adrian? ¡Wow! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Qué momento! Ahorita Mira yo también le hago así Ahorita Y puedo hacer maravillas ¡Wow! ¡Wow! De felicidades Lo que más me sorprende Es cómo la transformó De jota A reina de corazón Esto ¡Muy bien! Ahora El tercero Es como les decía Este Los magos No júquate Y voy a sacar mi celular Porque es vital Para el momento Porque está sonando Bueno Y que fuera quien Ok Muy bien Vamos a hacer lo siguiente Me vas a decir alto Donde tú quieras Alto Guapo Ok Toma la carta Ajá Mírenla Y muéstralo a la cámara Ok Ok ¿Sí? Ahí está Ahí estamos Ahí está Perfecto Ok Ponla en cualquier parte de la baraja Ahí está Y voy a hacer lo siguiente Quiero que pienses bien en tu carta Pensamos bien todos en mi carta Ajá Y ¿Pero qué? Voy a guardar la baraja Porque normalmente los magos encontrarían la carta dentro de la baraja ¿No? Claro ¿Y tengo que meter la mano para sacar mi carta? No A ver, espera Ahora sí Voy a hacer lo siguiente La caja es la que nos va a decir ¿Cuál es tu carta? Ajá La caja Ahí está No la he tocado No la he manipulado Ahí está Voy a hacer lo siguiente Voy a abrir mi celular Y Híjole No sé si se pueda hacer perfecto ahí en cámara Pero Por ejemplo Está Pero nosotros damos fe Está aquí Ajá Y es una cámara, ¿no? Sí Ahí está No está viendo la imagen No estamos viendo Voy a hacer lo siguiente Quiero que tomes la caja Ajá Y No hay nada en la caja Y apuntes Así, mira A ver Muéstralo a la Ahí Ahí está Y yo voy a hacer lo siguiente A ver Ahí Ok Espera Déjame no moverme tanto Mi cara Mi cara Mi cara Mi cara de boba Ahí Me acabo de dar cuenta En el monitor ¿Te hice cuenta? Sí A ver, así Así para que puedan Espera Déjame ponerlo de esta manera Y Ahí está Ahí está No, 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 no No, no, no No, no Voy a girarlo A ver No, se nos cambió Se nos cambió Se nos cambió Pero vamos a hacerlo de este lado Es cierto Si quieres pásate de este lado Vente, vente, vente A ver, vamos No, pero, pero Tiene que haber esto Ay, no, no No, no Ya llegó el email Ahí está la cara No inventes Pero ahora voy a hacer lo siguiente Desapareció de aquí Y ahora está en la caja Quiero que tengas así la caja En lo que yo me paso acá atrás Igual Estoy así Ajá Permíteme la caja Como les habíamos dicho Está vacía Ajá, está vacía Y voy a hacer lo siguiente Tu carta No, no No puedo creer No puedo creer No puedo creer ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¿Será lo padre de estar con este hombre? No traigo condones ¡Ay! ¿Quieres verlo? Replicante No traigo globo, pero mira No, no inventé Así me enamoró ¡Ay! Si lo hace ahorita Lo que me hizo a mí No traigo globo Pero mira ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! Tú siempre sabes Que ya andaba Tan anda burjido ¿Cómo supiste que era la mía extracción? Esa fuerte Extracción de De Oye, gracias No, de qué Gracias a ustedes por la invitación Y Y pues espero Venir ya después Con el otro proyecto Sí Por supuesto Te esperamos Tráete El 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 Condón Porque es impactante Vale Tienes que venir pronto Es una cita ya Ok Es un date Que el hombre Está así sin nada Y de repente De la nada No, no de la nada Pero es que lo van a ver pronto Aparece así Aparece el condón Aparece un condón O sea, si eso lo hiciéramos En las noches Estaba embelezada ¿Te diste cuenta? Estaba así sin nada Y de repente Yo amanezco una noche Con Don Francisco Entienden que no tiene nada en la mano Y le hace Pa, pa, pa Fum Y sale el condón en la mano Así entero Güey Con todo y Estaba bueno Así Así salió No digo la marca Pero así salió Adrián, pues un placer Que hayas estado con nosotros Nos encanta recibir Pero, ¿qué crees? Que nosotros te queremos sorprender a ti ahora Cierra los ojos Cierra los ojos Tú cierra los ojos Todo esto es de magia Relaja la raja Relaja Ay, mira, ya está Disfruta la fruta Cierra los ojos Es en serio Ya Ya está Cuéntenos por favor Todas sus manos, chicas Sóplenle Y porque hay para Quítale la bolsita No seas payasa No, así Por qué no Aparece Aparece Sopale ¡Bum! Y así El esclarecedor de Nuestra taza pink En realidad era blanca Y ahorita La hicimos Lo que vi Nada más de verte Luego lo Fue como Apareció Salías desnudo en la anterior Bueno, pero Pero sí hay que aclarar A todos nuestros amigos Que nuestros invitados Ajá Al recibir una taza pink Se tienen que comprometer en área En regresar Aparte Eso es un hecho No, pero para que te la puedas llevar Tienes que tomarte una fotografía mañana A primera hora Con tu taza pink Y subirla A las redes sociales Tal cual Tal cual Te levantas A tomar tu cafecito Si duermes sin playera Mucho mejor Hashtag Algo Taza pink Arroba Programa Y arroba Programa Basta Muchas gracias Señores Vámonos a un corte Y regresamos Vámonos Aquí a VIP Alessandria Alessandria Où l'amour danse Ça me fait que la nuit J'ai plus d'appétit